Hola que tal amigo, los saluda su servidor y amigo Toño Lizarra para invitarlos este 19 de diciembre al colearo navideño que se llevará a cabo en el rancho San José en San Pedro, Guaquilpan, Hidalgo no se lo pierdan, yo soy Toño Lizarra y a nombre de mi banda son de tambora, los esperamos este 19 de diciembre La segunda competencia fue protagonizada por tres grandes equipos abriendo nada menos que Villa de Guadalupe, provenientes del estado de Tabasco donde capitaneados por Diego Mayanz abren con la cara de caballo del propio capitán que a la base de 20 deja 18 metros en tres tiempos para acumular 14 de la punta aquí vemos con el ángulo desde el partidero como se acomoda perfectamente esta excelente cabalgadura de Diego para llevarse 14 de la punta, dos de cada uno de los lados, uno de cada uno de los medios para llegar a 40 y con tres de infracción quedarse en 37 muy buenos puntos Carlos Graniel logró Pial en su tercera oportunidad chorreando perfectamente deteniéndole la carrera a la yegua Chiapaneca para acumular así 20 puntos del coladero sacaron 79 pero el mejor fue sin duda Gerardo Correa que obtuvo 30 mientras que aquí vemos como abre José Cristian Ibarra con esta redonda derecha de 12 con 2 de distancia para un excelente catorzón, 25 en sus tres oportunidades mientras que Gerardo Correa es el mejor del equipo luciéndose con esta redonda de buen lado y uno de distancia 30 en sus tres derribes y cerrando tenemos a Diego Rosique con esta media derecha de 10 y uno de distancia para 11 y 24 en sus tres oportunidades nos vamos a la jineteada de yegua donde Antonio Caña logra 18 muy buenos puntos para llegar hasta ese momento a 205 y con cuatro manganas estaban peleando perfectamente los charros de Villa de Guadalupe de la familia Mayanz ya que en las de a pie Carlos Graniel falló la primera pero en la segunda de sus oportunidades aunque tuvo dos de infracción remata de bigotona para 22 muy buenos puntos mientras que en la segunda cuajada tercera de sus oportunidades que remata de contrarrodada encontrada se lleva nada menos que 27 excelentes bueno se lleva nada menos que excelentes 27 puntos y con uno de tiempo 50 totales nos vamos con las manganas a caballo donde Alfredo Franco una vez más se luce enormemente en la primera y tercera de sus oportunidades ya que falló la segunda pero en la primera con base de 14 por ser de bigotona tiene 10 de floreo para 24 muy buenos puntos y en la tercera de sus oportunidades remató de máscara para asegurar lo cual logra perfectamente para llevarse otros 18 y con uno de tiempo quedar en 43 sin embargo llegaban en 298 puntos antes de este paso de la muerte donde Fernando Licona sabía que tenía que hacerlo sin embargo se le sale del arreo y con ello se quedaron fuera al colocarse en el quinto lugar del torneo La Charrería nos une la herradura de Tuxtla de Carlos Pastrana llegó para presentarse en el tercer torneo nacional de feria La Charrería nos une Tuxtla 2015 donde Emiliano Pastrana inició con la cala de caballo en la cual obtuvo a la base de 20 14 metros en dos tiempos para llevarse 11 de la punta dos de cada uno de los lados y uno de un medio para 36 muy buenos puntos pero tuvo 6 de infracción y con ello se tuvo que conformar con 30 unidades no hubo suerte en los piales pero del coreadero el propio Emiliano Pastrana logra esta redonda contraria en su segunda oportunidad aunque tuvo varios de infracción y Alejandro Constantino logró media derecha de 10 con 3 de distancia y fue el mejor del equipo con 21 Freddy Martínez aguantó los reparos del toro para llevarse 17 puntos la suerte los abandonó se conforman con 113 totales del lugar número 20 Los todavía campeones del estado de Chiapas 2015 el relicario de Santa Clara desfiló en esta gran competencia vespertina donde iniciaron con Jorge Solís Soto que a la base de 20 arranca recio desde el partidero para dejar en el rectángulo de puntas 11 metros en dos tiempos y con ello llegaba a 8 adicionales aquí vemos como se acomoda perfectamente la cabalgadura para llegar a dicha calificación en el rectángulo alterno obtuvo 2 de cada uno de los lados para 32 y 3 de infracción abrir con 29 Jorge Solís hijo fue el mejor de los coleadores al llevarse esta media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 y 35 en sus 3 derribes Manuel Mota aguantó los reparos del toro teniendo base de 14 2 por utilizar el pretal de Gaza uno por bajarse sin ser lazado para 17 pero con uno de tiempo llegó a 18 muy buenos puntos la terna del ruedo fue de tan solo 32 unidades la yegua no le reparó a Fernando Ochoa por lo que nos damos a las manganas a pie de Hugo Rincón quien cumplió con la segunda de sus oportunidades llevándose 9 de floreo rematando de rodada para totalizar 22 y con 3 de tiempo llegar a 25 muy buenos puntos a lo que Jorge Solís hijo aporta otros 24 de la segunda mangana a caballo para cerrar en 236 desafortunadamente en el lugar número 15 por cierto este equipo a partir del próximo año su nombre será Santa Clara de Chiapas de la Ciudad 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 de